El tema de la orden del día es la ordenanza preparatoria expediente 105.13, ordenanza tributaria ejercicio 2014. Esta consideración de los señores concejales y mayores contribuyentes de la orden del día. Si no hay elecciones, queda aprobada. Damos tratamiento en general a la ordenanza tributaria. Los señores de las artísticas disponen si resuelven la lectura total, íntegra del expediente o nos hallaremos de la lectura en general para luego de las aprobaciones y las aprobaciones en particular. Entonces, esa pregunta es ¿cuál? ¿Cómo? La segunda opción. La segunda opción. No estoy escuchando. La segunda opción, señores. ¿Puedo saber a la lectura de la lectura? ¿Puedo saber a la lectura de la lectura? ¿Eso preguntaba? ¿Puedo saber a la lectura de la lectura? De acuerdo. Tratamiento en general, entonces, de la ordenanza tributaria de ejercicio 2014 para el Partido General de Ligas. Al despacho originado en el bloque de concejales y mayores contribuyentes de la mayoría que piden su aprobación. Los concejales y mayores contribuyentes tienen la palabra. Bueno, ya algo habíamos hablado en la primera comisión del martes y la idea es profundizar un poco los concejos que aquí hemos vertido. Bueno, ustedes saben nuestra idea del aspecto de la lectura tributaria. Pero queremos justamente profundizar un poco el tema y dejarlo como una cuestión a resolver durante este año con la idea de poder buscarle otra forma a la conformación de la lectura tributaria, tan importante, por cierto, para el municipio, intentando, a través de esta búsqueda, encontrar otros sistemas que puedan precedir un poco de las situaciones políticas de la República de la Quisina, puntuales. Y en el que nos refería en esto, como lo hablábamos en el otro día, que, bueno, cuando nos contamos hoy, una cuestión política sin duda, un índice nacional que nos pueda guiar a la seguridad, a la seguridad, sobre las valores económicas que está sufriendo el país, con respecto a la inflación y tal, tanto. Y según lo hablado, un poco teniendo una... Yo citaba la de más o menos, creo que por ahí se reía, pero no teniendo, tal vez, un parámetro serio, o una serie de parámetros serios, como para poder determinar con la mayor frutteza posible, que es el elemento de las tasas, proponíamos, y quiero que, bueno, que de como un trabajo pendiente para este año legislativo, intentar cambiar las formas en que se elaboran el parámetro y el incremento de las tasas comunitarias. Ya como habíamos hablado, nosotros proponíamos, a través del consenso de los distintos participantes en la conformación de las tasas, a lo que me quiero referir, ya sea al municipio, ya sea a la seguridad del campo, ya sea a las comercias, a través de las cámaras perspectivas, intentar buscar fórmulas, fórmulas justamente de consenso, para evitar estos escollos que hoy tiene la conformación de la tasa. Esto traería, para el campo, sin duda, una serie de tasas, una a la que ya es reciente, no está dependiendo de una circunstancia política. La otra también, que yo creo que es importante, es dejar de definir con previsibilidad, año a año, la formulación de esas tasas. Ya sea cantidad de los actores, pero simplemente vas a ver, que llegado el día de la conformación de estas tasas, va a haber una fórmula, que seguramente la tendrá estudiada, la aprobada, y es previsibilidad. Y también me da la impresión, y es interesante, para que no se preste a distintos tipos de manejos personales, a todo, no sé bien cómo aplicarlo, en la relación que existe, entrando en internet o en otras instituciones, pidiéndole subir y bajar, dependiendo del humor de cada uno. Me da la impresión que la búsqueda de esto es una búsqueda asombradora, es una búsqueda que nos va a servir en la parte de la universidad. Y yo le hago un ejemplo, en la aprobación de esta tasa de incremento general, sé que por ahí no se corresponde la totalidad, pero sí un 25%, que por ahí en algunas circunstancias ya hoy en esta aprobación estamos atrasados en realidad a los experimentos que han sufrido ciertos determinantes en la composición de la tasa. O sea que ya hemos estado relegados en relación a eso desde el principio. Y de otro punto, ahí está también aquello que abona la tasa. Por ahí tienen circunstancias especiales que también el mismo mercado, las circunstancias hacen que este incremento sea excesivo. Entonces, jugando esa volumbración con ese consenso entre las distintas instituciones y el municipio, me da la impresión de que va a ser realmente mejorador. Yo, con el presidente del bloque, me había consultado si nos decíamos si teníamos conocimiento de algún municipio o algún sistema como este y yo traigo simplemente como ejemplo, lo voy a hacer muy rápido, en un partido vecino sobre las tasas de camino, de la operación de camino, se utiliza un pulpo conformado por un coeficiente de producción de carne, un coeficiente de producción de maíz, un coeficiente de kilos de carne, un coeficiente de kilos de maíz, un coeficiente de kilos de soja. Esa población da este número que es el número que es el número de la tasa que se hace el año. Hay veces mayor, hay veces menor. Y yo les decía que sin igual a dudas esto es un ejemplo que puede ser mejorable. Creo que le falta la patra de la municipalidad, por ejemplo, de los postos municipales. Pero bueno, es un inicio para poder empezar a charlar y es un inicio para tomar tal vez un compromiso de parte de nuestro seguro, esperemos que de los otros bloques también, de empezar a evaluar y trabajar hacia el año muy bien y no de más previsibilidad a este sistema. Y quiero, para terminar mi exposición, simplemente decir que reiterar sus oportunidades a través del bloque que ya viene con anterioridad actuando y en otras reuniones de los otros contribuyentes y demás, queremos señalar que también es un tema a evaluar y a trabajar que no se está cumpliendo con la contraplantación de servicios que se indica una tasa. Hay mucho por mejorar, hay mucho camino por recorrer y así como lo hemos señalado la oportunidad de este momento también para señalar del trabajo conjunto que podamos realizar desde el Consejo y el Municipio creo que mucho se va a poder mejorar en el sobre desde el partido de la CES. Bueno, muchas gracias. ¿Hay otro por favor, porque la teoría también está en el frente? Me... Nuestro bloque quería dejar expuesta la tradición del del Frente Aprobador que lo escuchamos al Diputado Nacional Gilberto Alegro mostrando su inconformidad con el aumento a la tasa de la anícota del impuesto de un mobiliario rural que tenía gobernación y una provincia del 18% y nos encontramos con que después desde el mismo partido se propone aumentar esa... una casa que lleva los mismos contribuyentes en el 15% Aprobino estoy de acuerdo porque propone el concejante Lechea buscar un índice para la realización mucho más objetivo y también recorre los caminos rurales de todo el partido y ser en el deficiente Estado y se encuentran varios de ellos así que sería de nuestro agregado que también eso se mejor nada más hay un de la paz hola bueno Buenos días, señor presidente. Hoy estamos aquí reunidos para esta sesión especial, tratando especialmente en esta sesión a la Comunidad de Casa. En primer lugar, yo quiero explicar algunos números para entender por qué en la Casa, que por supuesto, porque nosotros sabemos que también requerimos. En primer lugar, le quiero dar a la concejal, a la Comunidad de Casa, que la verdad que nosotros le dimos lo que es en cuanto a avanzar sobre esa propuesta, en cuanto a traer una fórmula, se habla de la Comisión, creo que estamos todos de acuerdo, es una forma de aportar y llegar a tener la placería más larga para la composición. Nosotros la tenemos igual, de verdad que cuando se trata del aumento de la tasa, nosotros contamos con una cantidad de profesionales en principio, que tienen un número muy claro, después del principio de casi 20 años de gestión. Pero todos somos ahí, estoy de acuerdo con lo que dice el concejal. Le habló de los coeficientes, ese ejemplo que dio el partido vecino, un coeficiente de carne, un coeficiente de cereal, me parece que falta de coeficientes rápidamente, esto lo digo, no, falta de coeficientes, el que más destruye el camino posiblemente es el de la leche, no sé si lo tiene. Es el coeficiente. O sea, las cosas a veces parecen fáciles, pero acá rápidamente me di cuenta que me falta el coeficiente más difícil, el más destruyente, digamos, por supuesto que el que tiene tambo, leche, pero bueno, es el que afecta a los caminos, el que más rompe la actividad, el que sí o sí lo tiene ayuda, tiene que sacar su producción. Pero bueno, podemos hablar de comisión, digamos, a lo largo del año y ponernos rápidamente. El presupuesto, digamos, el total general del presupuesto anual fue de $31.105.689.000, contra una cobranza, que venimos hablando de un 75% de cobrabilidad, de $38.500.000. Ahí rápidamente vemos que hay un pasaje en contra de $605.000.000. Esto se hace a través de la tasa por conservación, reparación, reparación, mejorado de ganar por el consorcio de ejercicio, son $4.700.000. El ejercicio anterior, $300.000.000. O sea, que estamos hablando de $38.000.000. Ese es el pasaje que estamos hablando de $600.000.000. Todo esto tiene un porqué. Por supuesto que es amplio conocimiento y estamos todos afectados por la gran inflación que tiene este país. Por ejemplo, el combustible en el ejercicio del 2012, el 2013, en agosto, costaba $5.83 el gasol principal de sumo. Y el 31 de 12, el 2013, estaba $1.71.000. Cuando en ese momento se estaba tratando, se estaba recalculando el aumento de la tasa de este año, sufre un aumento. Inclusive en la reunión con la mesa de clase del Dependente de Oresio, por el cual ya había hablado, pero sin tener en cuenta un 6% más. ¿Qué quiere decir lo que se resultaba en ese momento? A hoy, $8.17 el gasol. ¿Quiere decir un aumento del 40%? Los módulos, el 46%. Los viagas, el 50%. Tenemos lo que es el movimiento de suelo, que es un dato sacado del index. Estamos hablando del 26%. En el 2012, $910.000. Hoy, $1.145.000. Eso significa un buen peso. O sea, con esto, pero rápidamente, hagamos quejo de lo que significa el aumento del 25%. Hay que tener en cuenta que hoy la tasa del 25% va a subir al 72.50, menos el 20%, va a quedar en 58 pesos para los menores de 200 hectáreas. 72.50, menos el 10%, queda en 65.25 para los mayores de 200 hectáreas. O sea, si hacemos un número rápido, esto está hablando de 4,83 pesos por hectárea. Estamos hablando de medio litro de gasolina. Siempre hablamos de los monstruyentes, por supuesto. Le puedo dar un ejemplo rápido. Chiricoy está hablando de un litro de gasolina. Y tiene un camino solo para mí. O sea, a ver, acá queda muy claro que este municipio está reconociendo. En primer lugar, le digo, el Intendente Horacio Pajual, se ha hablado con la que sea en base local, en el cual la gente de Sociedad Rueda, la presentación hablaba de la problemática, por supuesto, del aumento de la tasa. Cuando uno habla del aumento de impuestos, en un país donde está acosado de productor, principalmente por los grandes impuestos, que recaiga un impuesto más, que es local y necesario, en donde la tasa no caiga. Pero, bueno, hablando y llevando este aumento, un diálogo de consenso, como se ha hecho todos estos años, durante la mesa de clase, finalmente se aprueba este 25%. Y, bueno, sí se lleva en esa reunión que a corto plazo se va a firmar un consorcio similar a la que tenía hace, que al norte del partido, para la zona de la mesa de la Obrera. Pocas cosas, es algo más interesante, porque los productores también van a acompañar con el sacrificio, el trabajo de mantener la red vial. Van a ser 200 kilómetros, 200 kilómetros, 450 que son los de que hacen. El partido tiene cerca de 3.000 kilómetros para el vial. Y, bueno, básicamente hoy el Estado, a mí no es el mejor. Estamos reconociendo que no es el mejor Estado que tiene el partido Villegas. Pero hay que reconocer que estamos con máquinas ya amortizadas, dublemente amortizadas. estamos con un cierre de importación de insumos para esas máquinas y tenemos equipos ya parados. Y, bueno, todo eso nos arraza el arreglo. Bueno, de todas maneras, ya hay un pedido de dinero para encontrar marquinares, cinco motonegladoras, para camiones, para poder empezar a trabajar con los cuatro caminos. Y esto, por supuesto, a nosotros, esta tasa, como la gente del consorcio Vial del Norte, lo necesitaba a la resta, es el presidente, yo lo estoy hablando con él y es imperioso el aumento porque la verdad que no se puede llevar los costos a lo que se consume y, bueno, estaban de acuerdo también con el aumento y poder, entre todos, paliar esta situación, esta inflación que nos está llevando por delante, no solamente las tasas, los presupuestos, no solamente los estatales, privados, estamos en esto que, entre todos, tenemos mucho al delante y, por supuesto, esta gestión va a seguir trabajando para ayudar a todos los vecinos y acompañar y que todos los productores van a seguir sacando su producción como corazón. Nada más, señor presidente.